Hola, 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 hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando Durs, o en español sería Las Puertas Claro que sí, este juego pues, no, la verdad es que no tengo entendido de qué tratará Solamente vi la imagen afuera y dije, mmm, se ve interesante, vamos a jugarla Pues supongo que tratará sobre puertas, sobre monstruos, porque dice que es de terror Y si es de terror, espero y realmente sea de terror No como algunos juegos que dicen, sí, te vas a asustar Busan Y al final resulta que no, no me asusté, solamente me dio risa Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita Para que señor YouTube les avise cada que yo suba un video nuevo Ahora sí, sin más, vamos a comenzar Entonces estamos por este pasillo muy bonito, muy elegante ¡Ey, miren esto! ¡Ay, no, miren! Al parecer no puedo meter la cámara, pero miren estos ojos que ya nos están observando aquí Creo que son la clase de monstruos que van a aparecer durante el juego ¡Qué miedo! Pues entonces tenemos acá varios nivelitos muy bonitos Pero obviamente vamos a jugarlos solos Porque nosotros somos valientes, no somos para nada cobardes La verdad es que sí somos miedosos, pero vamos a fingir que somos valientes ¿Por qué de eso trata el juego? ¡Desenme suerte, chicos! ¡Ahí nos vamos! Miren ya ¡Eh, aparecemos en primera persona! Suena una música muy bonita de fondo Aquí puedo darle a la E, le tengo que dar Ah, sí, 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 ok Le damos a la E y dice ¡El hotel! ¡Perfecto! Entonces estamos aquí en este hotel muy bonito Hay alguien que me pueda atender Hola, acabo de llegar, quiero hospedarme Está lloviendo al parecer Miren esta lluvia que sí se nota muy real Está muy bien hecho este juego Creo que algo más tenemos que hacer Vamos a la recepción Hola, vamos a tocar la campanita Alguien que nos atienda Hola Servicio Servicio Ya no quiere, ya no quiere sonar No, logramos la campana Que nadie se entere de esto porque luego nos lo van a cobrar Bueno, entonces no hay nadie que nos pueda atender aquí Vamos a agarrar Ah, miren, así nos agachamos con C ¡Perfecto! Y esto está solo Se supone que hemos llegado a este hotel Pero no hay nadie Y solamente hay una llave Vamos a... Miren, tenemos ya nuestra llavecita Para ir a nuestro cuarto A nuestra habitación Vamos a irnos de una vez entonces A nuestra habitación Tenemos que abrir este candado Ey, pero lo estoy manteniendo A ver, así Vamos a cerrar Ah, ok, con esto era Perfecto Entonces ya abrimos la puerta 0, 0, 0, 1 Hola Parece que de verdad estamos solos aquí Miren, acá hay un... No me digas que vamos a tener que escondernos No, no, no quiero Ay, no Ya me está entrando miedo Creo que mejor... Esta puerta se abrió sola Mejor y dejamos acá el juego Muchas gracias a todos por ver Es broma, es broma Ya lo empezamos y vamos a terminarlo de una vez Más cajones que la verdad no entiendo para qué Si al final... Ah, por fin Encontramos moneditas Platita Eso es lo que me gusta Dinerito fácil Eh, ¿por qué se prendió esa luz? ¿Qué hacemos? Ay, hay que entrar nada más Son niveles Creo que son niveles Sí, al parecer son niveles Que vamos a seguir pasando Porque fuimos del 1 al 3 Y así sucesivamente Sustantivamente Esta puerta está cerrada Por favor, no me hagan nada No me hagan nada Yo solamente quiero avanzar Y sobrevivir mientras avanzo Porque... Ah, conseguí un encendedor No me digas que va a haber algún momento Donde se va a poner oscuro Por favor, no Eso es lo que me están dando a entender De verdad que me... Tengo mucho miedo Pero vamos a controlarnos Porque hasta que no veamos nada raro No hay por qué asustarnos Esperen Esa es la puerta 5 Pero acá... ¿Podré abrir esto? No creo Está cerrado Ay, Dios Ayúdanos, señor Y vamos a meternos acá A la habitación 006 Estamos... Ay, no Es que... Miren Otra puerta más de estas ¿Pero qué hago con esto? ¿La puedo incendiar? Si le incendio pasa algo No Si le incendio no me sirve de nada Porque... No sé Ay Escuché un sonido raro No, no, no 007 Seguimos avanzando Más pinturas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, la lluvia Ah, ok, ok, ok Era la lluvia nada más Bien Moneditas Cajoncitos No hay nada acá Ay Cierrate Vamos Hay que avanzar Ay, no No, 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 no Ya Ya está comenzando lo raro ¿Qué? ¿Qué suena? ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué? Algo muy interesante que estoy viendo Es que las habitaciones cambian de lugar No estamos yendo por el mismo sitio que la primera vez No entiendo eso Miren Se supone que este ya es el nivel 8 Pero en este lugar no estuvimos anteriormente No, no Todo esto me está poniendo muy nerviosa Ay, es mal Alguien me chifló Alguien me chifló ¿Qué? No, 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 no No puedo ir por acá Ay Esta puerta está cerrada Ok, vámonos por aquí Ya me entró miedo con ese screamer tan horrible Ay, escucho cosas Escucho cosas Ya no quiero estar aquí No tengo ni siquiera encendedor Como hace un momento Nada ¿Por dónde tengo que ir? No entiendo I cannot understand Dime que Ah, sí, 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 sí Se abrió la puerta Ay No hay lugar donde esconderme ¿Por qué? ¿Por qué? No 11 Nivel 11 Escucho cosas Escucho cosas Lo voy a esconder Lo voy a esconder Chicos 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 No me dan tiempo No, me estoy escondiendo mucho tiempo Tampoco puedo esconderme mucho tiempo ¿Vieron esa cosa? Me iban a matar otra vez ¿Qué? 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 No, me voy Me voy de aquí Ok, mejor Ya no quiero esconderme en estos armarios Ay, no, no Alguien está tocando ese armario Me quieren asustar como sea Vámonos Vámonos de aquí Ay, no, no Acá creo que me tengo que esconder ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahí venía esa cosa Mírenla Ahí viene Ahí viene Ahí viene, viene, viene No, no, pasó la cosa esa Ahora sí podemos estar tranquilos ¿Verdad? Sí, creo que sí Entonces, estas son las cosas Que nos dan a entender Que algo nos va a asustar Solamente en ese momento Tenemos que ocultarnos Pero es que yo ya estoy demasiado asustada Ay, ay, no No, no No, no No, no veo nada Me escondo Me escondo Me escondo Porque sí Solo porque sí Algo va a aparecer, ¿verdad? Sí Algo va a aparecer Mejor me voy de acá de una vez Oh, lucecita Luz ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué era eso? Una garrapata Una garrapata Me estaban siguiendo Eh, creo que fue mala idea Jugar este juego No No, no, no No, no, no No, no ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Aquí? Me bajó demasiada vida He estado revisando todo esto Pero no sé por dónde ir Esto está cerrado Aquí también está cerrado Todo esto está bloqueado Entonces no entiendo Si voy así Así, de espaldas De espaldas De espaldas Aquí, aquí Hay algo No Si no lo veo No me hace nada Si no lo veo No me hace nada Si no lo veo No me hace nada Pues comenzamos de nuevo Ahora estamos Bueno, en el nivel 2 Sí Pero como les digo Que esto es aleatorio Entonces ahora estamos En otro pasadizo Que la verdad No sé ¿Qué lugar es este? 1, 2, 3 ¿Algún momento llegaremos a pasar todo el juego? La verdad lo dudo bastante Porque les digo que paran cambiando de posiciones Entonces no sé qué me puede esperar ahora Qué me puede esperar mañana Yo no tengo ni idea Ay, no, 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 no Ventilación Vámonos por la ventilación Agacharnos De una vez Está todo muy oscuro Uy Ok No, no hay problema No hay nada, ¿verdad? Alguien me Alguien me está Alguien me Me chifló ¿Por qué me chiflan? No quiero mirar para atrás Pero también me da nervios no hacerlo Ok Bajadita Escalderitas En las escaleras no pasa nada No, luces Luces, luces Ah Las luces, las luces El monstruo El monstruo viene El monstruo ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya me acordé de las luces Y está pasando ahí No Podemos salir ahora sí Qué horrible Ese es el peor Es el peor de todos De verdad Vamos a seguir avanzando Esta parte sí Ya la recuerdo Acá sí la conozco Vamos Cuidado 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 Vamos a revisar todos los cajones De verdad Ah Encendedor Por fin Gracias Ay Y de nuevo tenemos otra puerta bloqueada Dice necesitas una llave ¿Cómo consigo la llave? No sé No sé ¿Qué hago? Vamos a presionar todas las máquinas de escribir Ya les dije yo que algo tenían que ver No estaban por nada aquí Cajoncito Cajoncito Acá hay otra cosa también Bien Vamos Más moneditas Por aquí Monedita 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 Bien Cuadrito Y Ah mira Oh sí Llavecita Vámonos Vámonos de una vez Bien Pasamos Es lo más lejos que hemos llegado hasta el momento Vámonos Simplemente Vámonos Buzan No mires para atrás Digo no mires para atrás Pero sigo mirando para atrás Esa es la cuestión Nivel 16 Nivel 16 El encendedor Creo que aún no necesito usarlo Creo Vamos a subir Creo que subir es mejor que bajar No lo sé Ustedes Pero yo siento que sí Que es más seguro subir Que estar No, no, no Viene la cosa esa Viene la cosa esa Escóndete Ay, viene, 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 viene otra vez Cosa fea, cosa fea Ay, no Y esos gritos horribles Y está pasando dos veces Ya está Está todo oscuro Hay algo aquí No, no No quiero entrar ahí Bueno, no importa Entremos, entremos ¿Qué? ¿Por qué todo está oscuro? Rápido, rápido, rápido Nuestro encendedor se apagará Aquí Bien Luz Por fin Se hizo la luz de nuevo Siguiente nivel Nivel 20 Bien Vamos avanzando Excelente Hasta el momento Miren este cuadro Ah ¿Puedo acomodarlo? No ¿O tengo que cambiarlo? Tengo que cambiar de posición los cuadros Ya Pero un momento Porque primero quiero Buscar monedillas Ah No De verdad que son malos conmigo No puedo creer esto Vamos con este cuadro Este cuadro va acá Bien Este cuadro rectangular en vertical va aquí Este cuadro circular va aquí Y tenemos el cuadrado O bueno El cuadro cuadradito chiquito aquí Listo Abrimos la puerta secreta Hacia nuestra maldición ¿Cuánto más lograremos aguantar? No sé No 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 Prende la luz Prende la luz No 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 Estás ahí horrible Ah Ya sabía que estabas ahí Corre 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 Solamente quiero pasar Bien Bien Esos niveles de pura oscuridad No me causan ¡Ah! ¡Entre! ¡Métate! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No me había fijado que venía! ¡No! ¡No me había fijado que venía! ¡Y se metió para allá! ¿Cuánto más tenemos que aguantar? De verdad ¿Cuánto más? ¡Ayuda! ¡29, 30! ¡No! ¿Qué hago con ese ojo? ¡No! ¡No me está mirando! Creo que no lo tengo que ver Si no lo veo no pasa nada ¡Ah! ¡No me escondo! ¡Me escondo! ¿Qué hacen esos ojos ahí? ¿Me hacen algo? Creo que solo me observan Pero yo mejor me retiro de una vez No, no, no Viene la cosa fea esa ¡Ay, ojitos queridos! Creo que me están volviendo loca Me estoy volviendo loca aquí Encendedor nuevamente Pero ¿Por qué? ¿Por qué me siguen? Ya me dejaron de seguir Pensé que me estaba volviendo loca Esos ojos de verdad que son Muy, muy siniestros ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? ¡Agáchate, agáchate! ¡Por aquí! ¡Por aquí, corre! ¡Corre, busan! ¡Busan, busan, busan! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Aca! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No sé por qué camino me fui! ¡Vamos, vamos! ¡Métete! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Está atrás mío! ¡No entiendo! ¿Gané? ¿Perdí? ¿Qué pasó? No entendí nada Espero les haya gustado mucho el video Como siempre saben, a mí me encantó Estuvo demasiado tenso Les juro que no pensé que iba a dar tanto miedo Casi me muero de muchos infartos durante este juego Espero y lo aprecien, por favor Que estoy arriesgando mi salud física y mental por ustedes Pero antes de terminar el video Quiero mandarles un saludo especial a ¡Muchas gracias chicos por tan lindos comentarios! Esto es todo por el video de hoy Mi nombre es Busan Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Chau!